En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 9 del curso de programación y lo que veremos es la clase Node dentro de JavaFX. Esta clase es muy importante ya que es una superclase de la cual heredan todos aquellos elementos que podemos renderizar en una escena. Entonces a partir de aquí se incluyen multitud de componentes como pueden ser los distintos controles de usuario, botones, etiquetas, cajas de texto, combo box, tablas, etc. Además de formas geométricas, contenedores y muchos otros componentes que veremos luego. Entonces como digo primero se explicarán las características de esta clase Node, veremos un resumen de aquellos componentes que suelen ser los más utilizados y luego además también hablaremos de algunos de los métodos más importantes de la clase Node ya que son métodos que realmente van a heredar todos los componentes en JavaFX. Y finalmente en último lugar también hablaremos de la clase Parent y también un resumen con la jerarquía de clases de Node que aunque es muy extensa sí que veremos un esquema con aquellas subclases que agrupan a los distintos componentes de la clase Node. Y bien tal y como he mencionado en la introducción la clase Node en JavaFX es la superclase de todos los elementos que pueden ser renderizados en una escena de JavaFX. Esto incluye tanto formas básicas como círculos, rectángulos y líneas como todo tipo de controles de usuario ya sean botones, etiquetas, cajas de texto, tablas, etc. Incluso todos los tipos de contenedores también son subclases de Node. Estos contenedores normalmente se suelen utilizar para albergar una colección de componentes y poder tratarlos como un único objeto. Entonces ahora a partir de esta clase vamos a definir unas características específicas que tendrán todas aquellas clases que hereden de Node. En primer lugar tendríamos la posición y tamaño. Estas propiedades serán comunes como digo para todas aquellas clases que hereden de Node ya sean formas básicas, contenedores o los distintos tipos de controles. Entonces todas las clases deberán tener propiedades que determinen tanto la posición en un espacio de tres dimensiones como el tamaño. La posición se establecerá en base a x y y z y el tamaño se determinará en base a los atributos width y eighth para el ancho y el alto. Entonces aquí puede surgir una pregunta y es que para la posición utilizamos tres coordenadas pero para el tamaño únicamente dos. Entonces no hay forma de indicar el tamaño en profundidad. Pero esto es porque realmente Node opera principalmente en un plano 2D, lo que significa que para definir el tamaño se hace en base a esas dos dimensiones con ancho y alto. Sin embargo en JavaFX hay clases específicas en el paquete shape, en el paquete de formas, que en ese caso sí que tienen atributos para definir ese tamaño en profundidad, lo que sería la dimensión en el 3D. Entonces para ello se utiliza un atributo que se llama deep, de profundidad. Pero como digo no es común a todas las clases que heredan de Node, sino que únicamente lo poseen aquellas subclases que heredan de un subpaquete específico de Node. A continuación tendríamos estilo y apariencia. Todos los nodos se pueden estilizar utilizando JavaFX CSS, del cual hablaremos en profundidad en un vídeo específicamente dedicado a ello. Pues bueno, básicamente lo que debéis saber es que a través de CSS podemos aplicar todo tipo de efectos sobre esos nodos, como podría ser por ejemplo modificar el color del componente. Incluso se pueden aplicar efectos gráficos avanzados, como pueden ser sombras o desenfoques. Luego tendríamos los eventos. La clase Node tiene una API para manejar todo tipo de eventos, como son los clics del ratón, la entrada de datos por teclado y otros tipos de interacciones, que también desarrollaremos en profundidad en un vídeo dedicado en exclusiva a eventos. Luego tendríamos las transformaciones, que también se pueden aplicar a todos los componentes que heredan de Node. Entre estas transformaciones tenemos la traslación para mover la posición del nodo, la rotación para girarlo y el escalado para cambiar el tamaño. Además, también podemos manejar la visibilidad de los nodos, haciendo que sean visibles o invisibles e incluso también deshabilitarlos, para que no podamos interactuar con ellos. Y finalmente, algo importante es que un nodo puede tener un nodo padre y varios nodos hijos. Con esto lo que se consigue es formar una estructura en forma de árbol llamado gráfico de escena. De esto hablaremos dentro de un momento, cuando veamos la clase Parent. Y bien, vayamos ahora a la siguiente diapositiva, donde veremos un resumen con aquellos componentes más utilizados que heredan de la clase Node. En primer lugar tendríamos los contenedores, los layouts. Estos contenedores funcionan de forma similar a como los vimos en Java Swing. Tendríamos en primer lugar la clase Paint, que es el contenedor base para todos los paneles. Luego tendríamos el Anchor Paint, que nos permite anclar nodos a los bordes. El HBox y el VBox, que son contenedores para diseñar de forma horizontal y de forma vertical, respectivamente. Hasta el momento hemos utilizado el VBox, que nos servía para ir colocando los distintos componentes en vertical. Es decir, se iban colocando los componentes uno bajo el otro. Luego tendríamos el Grid Paint, que nos permite diseñar ese contenedor en forma de cuadrícula, forma de tabla. También tendríamos el Border Paint, que nos permite el diseño con unas áreas específicas, como son Top, Bottom, Left, Right y Center. Tanto Grid Paint como Border Paint tienen el mismo funcionamiento que los contenedores en Java Swing, de los cuales hemos visto ejemplos a lo largo de la unidad. Y luego tendríamos también otros tipos, como pueden ser Stack Paint, Flow Paint y Tile Paint. Y antes de continuar, me gustaría mencionar algo. Y es que ahora vamos a ver aquí una breve descripción de muchos componentes, pero no los vamos a desarrollar todos a lo largo de la unidad, porque se haría larguísimo. Entonces, iremos viendo ejemplos a lo largo de los siguientes vídeos y trataré de ir variando los distintos componentes que voy utilizando y los contenedores. Pero no vamos a dedicar vídeos en exclusiva a ver cada uno de los componentes en detalle, porque se haría larguísimo. Y también me gustaría que por vuestra cuenta fuerais capaces de consultar la API y así ir descubriendo cómo funcionan los distintos componentes que no hemos visto en el curso. Luego tendríamos los controles de usuario, que incluyen el botón, la etiqueta, los campos de texto, checksbox y radio button, combo box, sliders, barras de progreso, tablas, etc. Entonces, de nuevo aquí, a lo largo de los siguientes vídeos, intentaré ir alternando entre los distintos tipos de controles, pero bueno, tampoco los veremos todos. Luego también tendríamos formas geométricas para generar círculos, rectángulos, polígonos, líneas rectas, elipses e incluso rutas compuestas por múltiples segmentos de líneas y curvas a través de la clase path. Y en último lugar, he incluido aquí un grupo otros, donde tendríamos componentes que nos permitirían mostrar imágenes, mostrar contenido multimedia, como vídeos, mostrar contenido web, mostrar texto con estilos más avanzados que la clase label, un canvas para poder dibujar sobre él y una clase llamada group, que es un contenedor especial que simplemente agrupa los nodos sin aplicar un diseño específico. Entonces, como digo, en los siguientes vídeos intentaré ir utilizando la mayor cantidad de componentes distintos para que así podáis ver ejemplos de la mayoría de ellos. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos ahora de algunos de los métodos más importantes y más utilizados de la clase node. En primer lugar, tendríamos el setTranslateX y setTranslateY, que nos sirven para mover el nodo a lo largo de los ejes X e Y, es decir, nos permite colocar ese componente en el plano de dos dimensiones. Luego tendríamos el método setRotate para rotar ese nodo, los métodos setScaleX y setScaleY para escalar los nodos, tanto en horizontal como en vertical. Tendríamos también el setVisible, que recibe un booleano, para indicar la visibilidad de ese nodo. Y también tendríamos el setDisable, que recibe de nuevo un booleano. Este método nos permitirá habilitar o deshabilitar el nodo para que podamos interactuar o no con él. Y aquí abajo, pues tendríamos un ejemplo sencillo de uso de algunos de estos métodos sobre una instancia de la clase button. Como button hereda de node, pues tiene a su disposición cada uno de estos métodos. Entonces, dentro del método start, creamos una instancia de la clase button llamada botón. Tendremos un botón cuyo texto será pulsa. Y a continuación, sobre esa instancia cuyo identificador es botón, invocamos a distintos métodos, como son setTranslateX, indicándole 50, setTranslateY, de nuevo con un 50. Esto lo que hará será mover ese botón, 50 píxeles a la derecha y 50 píxeles hacia abajo. Luego, con el método setRotate45, rotaríamos 45 grados ese botón. Y finalmente, con el setScaleX 1.5, escalaríamos 1,5 veces en el eje de las X. Por ejemplo, si tuviéramos un botón de 100 de ancho por 50 de alto, pues al final tendríamos un botón de 150 píxeles de ancho por 50 de alto. Y finalmente, aquí creamos una escena, pasándole en primer lugar esa instancia de la clase button y luego el tamaño de la escena, 500 de ancho por 500 de alto. Y aquí, aunque técnicamente es posible hacerlo, ya que para crear una escena podemos pasarle una instancia de la clase node. Por ello, una escena podrá estar formada por cualquier tipo de componente de los que hemos hablado antes. Sin embargo, lo que se suele hacer, como práctica recomendada, es encapsular los distintos nodos dentro de un contenedor, ya que estos contenedores están diseñados para manejar el diseño y nos proporcionan mucha más flexibilidad que utilizando un nodo único. Entonces, aunque esto es posible, como digo, es más recomendable incluir ese botón en un contenedor y luego crear la escena a través del contenedor que tiene el botón dentro. Pero bueno, para que veáis que es posible hacerlo a través de cualquier instancia de la clase node, he mostrado este ejemplo. Luego veremos un ejemplo adicional donde sí utilizamos ese contenedor, que además también es como lo hemos hecho en los vídeos anteriores. Entonces, una vez creamos la escena, la establecemos a la instancia stage, que es la que recibimos con un parámetro en el método start. Esta instancia de la clase stage es la ventana principal de la aplicación. Entonces, establecemos esa escena y finalmente la mostramos. Y bien, pasemos ahora a hablar de la clase parent, que a su vez es una subclase de node y nos sirve como un elemento contenedor para otros nodos. Entonces, en otras palabras, tal y como dice aquí, un objeto parent es un objeto que puede tener nodos hijos. Esto facilita la creación de jerarquías a la hora de ir añadiendo elementos a la interfaz gráfica de usuario. No obstante, debemos tener en cuenta que esta clase parent es abstracta. Por ello, lo más común es utilizar cualquiera de sus subclases, como pueden ser grow, region o las distintas clases contenedoras, como paint, uncharted paint, vbox, etc. Y pasemos a ver algunas características de esta clase. Tal y como he dicho antes, una instancia de la clase parent o que hereda de parent puede contener múltiples nodos hijos, que a su vez también pueden tener instancias de objetos que heredan de parent. Entonces, con ello se permite crear una jerarquía de nodos. Y luego, respecto a las transformaciones, debemos tener en cuenta que si aplicamos una transformación a un objeto parent, afectará a todos sus nodos hijos. Es decir, si tenemos una instancia de la clase vbox y aplicamos una transformación, una rotación, por ejemplo, y ese contenedor dentro tiene dos botones, pues evidentemente esos dos botones también van a girar en la misma proporción que lo haga el vbox. Y luego, respecto al estilo, también tenemos la misma implicación de antes. Esto nos permitirá flexibilidad a la hora de estilizar al nodo de la clase parent como a sus hijos. Y finalmente, hablando de eventos, un objeto parent puede capturar eventos que se propaguen a través de la jerarquía de nodos. Entonces, esto nos permitirá manejar eventos a un nivel superior si es necesario. Esto lo veremos con detalle en el vídeo dedicado a eventos. Entonces, a partir de aquí vamos a ver un ejemplo utilizando una clase parent. Entonces, aquí en el método start creamos dos botones llamados botón 1 y botón 2. Luego creamos un vbox, que es una subclase de parent, y a ese vbox le añadimos los componentes botón 1 y botón 2. Por lo tanto, tendremos ese contenedor con los dos botones dentro. Y a continuación, sobre la instancia botón 1, invocamos al método setRotate, pasándole un 45. Por lo tanto, se aplicará una aplicación de 45 grados únicamente al botón 1. Pero luego, sobre vbox, que es la instancia que representa el contenedor, también invocamos al método setRotate, pasándolo en 45. Por lo tanto, rotará el contenedor con todo lo que hay dentro 45 grados. ¿Qué implicará esto? Pues que el botón 1, como ya estaba rotado 45, estará rotado 90 grados, mientras que botón 2 únicamente estará rotado 45. Luego creamos una escena, pasándole la instancia de la clase vbox e indicándole el tamaño, 200 de ancho por 100 de alto. Una vez hemos creado la escena, que incluirá ese contenedor vbox sobre la ventana principal, invocamos a tres métodos. SetTitle, para establecer el título de la ventana. SetSync, pasándole esa escena que acabamos de crear. Y finalmente, Shout, para mostrar la ventana. El Main, como ya hemos dicho muchas veces, únicamente tiene el método Launch, que es el encargado de inicializar la aplicación en JavaFX e invocar al método Start. Y aquí tenemos una última diapositiva con la jerarquía de clases de Node. Aquí está un poco esquematizado, ya que todavía habrían más clases, pero bueno, he puesto un resumen para que me quepa lo más importante en una única diapositiva. Entonces, como veis, en la raíz de todo tenemos la clase Node. Y luego aquí tenemos varias subclases principales. Una de ellas es la clase Parent, otra es la clase Shape, otra la clase Text y otra clase ImageView. Entonces, como podéis ver, aquí dentro de Parent tenemos muchísimas clases que comparten las características que hemos mencionado antes. Entonces, todos los contenedores heredan de Parent, pero todos los controles también. Y además aquí, como habrían más clases, pues he puesto otros derivados de Parent. Luego, por otra parte, tendríamos las formas geométricas, que se agrupan en este paquete llamado Shape. Luego está la clase Text, que nos proporciona una forma más avanzada de trabajar con textos. La clase ImageView, para trabajar con imágenes, y muchas otras de las que hemos hablado antes, como por ejemplo para incluir información de páginas web, multimedia, etc. Entonces, ahora para terminar, vamos a ver un ejemplo similar a este, con algún cambio adicional para que se termine de entender bien todo lo que hemos visto en las diapositivas. Entonces, para ello vamos a ir al editor y lo que voy a hacer a partir de ahora es ir guardando los distintos proyectos que desarrollemos en JavaFX en carpetas distintas. Aquí en el repositorio de GitHub tenéis la carpeta curso programación Java, que dentro tiene la carpeta aula en la nube, dividiendo lo que es el curso en temas. Pues bien, ahora en tema 9 he creado una carpeta llamada JavaFX y ahí incluiremos una carpeta por cada uno de los proyectos que veamos en esta parte final de la unidad. Entonces, de momento voy a incluir los dos proyectos del vídeo anterior, que eran los dos holamundos. Uno sin utilizar un archivo FXML y el otro en el que sí hacía uso de este tipo de archivo para crear la interfaz de la aplicación. Entonces, estas dos carpetas las creamos en el último vídeo, pero realmente el proyecto lo tengo dentro con una carpeta del mismo nombre. Entonces, lo que haré será esa carpeta del proyecto pegarla dentro de JavaFX. De este modo tendremos aquí el proyecto de forma individual por si lo queréis probar o guardarlo en cualquier otro sitio. Y con el proyecto saludo 2 lo mismo. Entonces, ahora cada vez que creemos un proyecto nuevo en JavaFX, se corresponderá con una carpeta que estará dentro de tema 9 JavaFX. Entonces, para ello abriremos el editor. Y aquí, como podéis ver, en Maven me aparecen esos dos proyectos, tanto saludo 1 como saludo 2. Ahora lo que haremos es crear una ventana nueva, New Window, para crear un nuevo proyecto. Create Java Project. Le indicaremos Maven. Y en Arquetipos, como siempre, haremos clic en Moore y Open JFX. En este caso, para simplificar, utilizaremos el arquetipo simple, sin utilizar archivos fxml. Seleccionaremos la versión. Y aquí, en el Graup ID, pondremos com aula.node. Luego, en el Artifact ID pondremos node. Y ahora, cuando seleccionemos la carpeta del proyecto, lo que iremos es a curso programación Java, aula en la nube, tema 9, y lo incluiremos directamente aquí dentro de JavaFX. Con ello se creará una carpeta llamada node, con el proyecto dentro. Haremos clic en Select Destination Folder. Le indicaremos la versión 1.0 y Yes para que genere el proyecto. Finalmente, clic en Open. Y ahora aquí, en SRC, iremos a la clase app.java y pegaremos el método tal y como lo tenemos en la penúltima diapositiva. Aquí me falta un punto y coma. Eliminaremos la clase SystemInfo. Y además, para quitar la advertencia, como explicamos ya, pondremos aquí el Francitive. Eliminaremos estos dos imports para quitar la advertencia. Y ahora, si lo ejecutamos, pues como podéis comprobar, me aparecen los dos botones, pero prácticamente ni se ven. Y esto es porque al girar el VBox 45º, realmente, como están en la esquina superior izquierda, se salen de la ventana. Entonces, lo que haré será utilizar métodos para mover los botones. Entonces, por ejemplo, en botón 1 haré un SetTranslate 50 para moverlo 50 píxeles a la derecha. Lo mismo con el eje Y para moverlo hacia abajo 50 píxeles y lo mismo con el botón 2. Pero en este caso lo moveré 10 píxeles hacia la derecha y 50 hacia abajo. Vamos a poner la escena de 500 por 500 y título, pues vamos a poner Ejemplos Node. Aquí debería poner botón 2, si no, solo moveré el botón 1. Y además, desplazaré el VBox 100 píxeles hacia abajo con SetTranslate Y. Entonces, con ello moveremos tanto el VBox como los dos botones. De hecho, si, por ejemplo, lo comento, ahora al ejecutarlo, los botones todavía no se llegan a ver bien. Sin embargo, si desplazo el VBox 100 hacia abajo, se desplazará tanto el contenedor como los botones que hay dentro. Fijaos que ahora esta sombra, en color gris, realmente es el contenedor de tipo VBox que tiene los dos botones. Botón 1, como podéis ver, está en vertical porque lo hemos girado a 90 grados, mientras que botón 2 lo hemos girado a 45, ya que ha rotado lo mismo que el VBox. Entonces, botón 1 primero se rota a 45 y cuando se rota el VBox termina estando rotado a 90 grados, por ello está completamente en vertical, mientras que botón 2 está a 45 grados, lo mismo que el VBox. Y si ahora, por ejemplo, el VBox no lo modifico, ni rotándolo, ni moviéndolo, tendremos los dos botones, uno girado a 45 grados y el otro completamente en horizontal, sin ninguna rotación. Y si le quitamos la rotación a botón 1, tendremos uno encima del otro, pero teniendo en cuenta que el botón 1 está desplazado 50 píxeles a la derecha, mientras que botón 2 únicamente 10. Si, por ejemplo, ponemos ambos con un translate x a 10, tendríamos uno justo encima del otro. Botón 1 y botón 2. Y aquí se debe tener en cuenta que incluso podríamos tener uno encima del otro, porque lo estamos moviendo de forma específica a través de estos métodos. De hecho, si aquí, por ejemplo, le pongo un 10, los va a separar 10 píxeles uno del otro. Fijaros. Botón 1 y botón 2 están separados por 10 píxeles. Sin embargo, si le quito la separación, para que estén completamente justos, y ahora no le pongo la misma traslación, por ejemplo, en translate y le pongo un 30, se van a solapar. Fijaros. Tengo botón 1 y botón 2 encima. Y esto pasa porque yo específicamente le estoy diciendo dónde los quiero. Sin embargo, si quito todos los movimientos de traslación y lo ejecuto, pues evidentemente tendré uno encima del otro, empezando arriba a la izquierda. Entonces, si ahora hago lo mismo de antes y hago una traslación de 10 y 10 en ambos, y por ejemplo, le pongo de separación 10, pues en este caso, realmente lo que estoy haciendo es dejar un margen de 10 por la izquierda y por arriba. Entonces, no estarán solapados y además se separarán 10 píxeles uno del otro. Y bien, lo voy a dejar todo como lo tenía al principio. Y nada, a partir de aquí, pues ya podéis hacer todo tipo de pruebas para ver el funcionamiento de los métodos de la clase Node. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.